Buenas, soy Cristina Pulido Montes del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación. Hoy os vamos a presentar la Agenda de Educación para Todos 2000-2015. ¿Qué es esto de la Agenda de Educación para Todos? Es un compromiso mundial adoptado y adquirido por 164 gobiernos que reunidos en Dakar en el año 2000 decidieron que se iban a comprometer para dotar de una educación básica de calidad para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas. La Agenda supone todo un hito dentro de las iniciativas de las organizaciones mundiales ya que es la primera vez que se fijan unos indicadores, unas metas y unos objetivos que se van a ir evaluando sucesivamente año tras año y publicándose en la página web de la UNESCO que atiende al informe de seguimiento de la EPT para ver en qué medida o grado estos países que han adquirido este compromiso han cumplido o van cumpliendo estos objetivos. Sí que es cierto que la Agenda de Educación para Todos 2000-2015 tiene un precedente. Tiene mucho que ver con el contexto histórico de ese momento ya que en 1990 organizaciones no gubernamentales habían denunciado que las políticas que se estaban desarrollando desde los organismos multinaterales y organizacionales, como eran desde el Banco Mundial, la UNESCO o el FMI, estaban adquiriendo un tono de evaluación de lo que era el desarrollo de un país medido únicamente por un sentido economicista que era exclusivamente por el Producto Interior Bruto. Esto suponía una gran crítica ya que no se estaban teniendo en cuenta otras variables de sentido más humanista. En esto el Premio Nobel de la Paz, Amartya Sen, creó el Indicador de Desarrollo Humano. El Indicador de Desarrollo Humano se componía de la esperanza de vida al nacer, la educación y el Producto Interior Bruto. De ese modo, la educación volvía a estar en el centro de las agendas no gubernamentales. Si es bien cierto que en el proyecto de 1948 con la Declaración de los Derechos de los Humanos, se puso en el centro la educación en su artículo 26 porque se pensaba que era el elemento o la herramienta que podía adquirir o potenciar la convivencia y la paz entre las personas porque a mayor educación, mayor comprensión y mejor progreso. Al igual que no se ha abandonado esta idea de la educación en el centro como catalizador y para el cumplimiento de otros derechos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, así sucesivamente en diversos tratados, convenciones y ratificados internacionales. Es a partir de aquí que se reúnen los países con esta mirada de poner la educación en el centro en Hontien, Tailandia, en el año 1990. Allí se evaluó cómo estaba la situación de la educación en el mundo. Para comenzar, se determinó que más o menos alrededor de 100 millones de niños y niñas no tenían acceso a la enseñanza primaria. Más de 960 millones de adultos, dos tercios de ellas eran mujeres, eran analfabetos. Más de la tercera parte de los adultos del mundo no tenían acceso al conocimiento impreso y a las nuevas capacidades y tecnologías. Más de 100 millones de niños y niñas e innumerables adultos no lograban completar el ciclo de educación básica. Toda esta agenda se desarrolló y sobre todo se puso la mirada en cinco regiones. Esas cinco regiones son las que acuña la UNESCO. Son África, América Latina y el Caribe, Asia, Estados Árabes y Europa y América. Sí que es bien cierto que sobre todo se fijaron en los contextos vulnerables. Es decir, el contexto que señala estas cifras de las que anteriormente hemos hablado, es sobre todo, viene marcado por la pobreza de los países, por los conflictos bélicos, en el que por ejemplo el inacceso de los niños y niñas al sistema educativo muchas veces viene marcado porque en esos conflictos bélicos son captados para participar como niños soldado, niñas soldado, en este caso explotadas sexualmente, por el matrimonio infantil, por el embarazo adolescente o prematuro, por el trabajo infantil, bien también porque no tienen accesibilidad a los centros educativos porque están a una distancia de donde viven muy alta, por ejemplo hay niños y niñas que tienen que caminar hasta el centro educativo unas 7 horas de ida y vuelta al día y también la calidad de la educación, es decir, las infraestructuras, la formación del profesorado, el que no se le paga bien al profesorado y demás. Este era el contexto que se estaba señalando. Por lo tanto, ahí es donde en el año 2000 reunidos en Dakar, ya volviendo a evaluar después de esos 10 años cómo estaba la situación de la educación en el mundo, se decidió que se tenía que hacer un esfuerzo de mayor énfasis. De ahí el hito de esta agenda que se fija mediante indicadores que van a ser evaluables y publicables durante todos los años, como antes he dicho en el informe de seguimiento de la educación en el mundo. Estos objetivos eran extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia. Esto se relaciona con los objetivos de desarrollo del milenio también. Tiene que ver también con que muchos niños y niñas cuando iban a los centros educativos presentaban un desarrollo madurativo tardío porque no tenían alimentación o bien también eso se pensaba como parte también de alfabetizar la educación de la mujer para combatir la mortalidad infantil de 0 a 5 años. El segundo objetivo sería el acceso y terminación de una enseñanza primaria, gratuita y obligatoria de buena calidad. Todo esto tiene relación con lo que anteriormente hemos dicho, el acceso, que las escuelas se puedan encontrar en los asentamientos urbanos no informales o también en las zonas rurales, que sea de calidad, es decir, que tengan un profesorado, que acuda a las clases, que tengan materiales, un acceso equitativo a jóvenes y adultos a un aprendizaje adecuado y programas de preparación para la vida activa, es decir, estudiar el contexto, cuáles son las principales ocupaciones laborales que ahí ellos puedan y ellas acceder y por lo tanto dar una formación que vaya acorde para que sí que sea una formación-empleo. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, porque, como decía Mahatma Gandhi, lo que mide la riqueza de un país es su grado de alfabetización, ya sea para la participación democrática como para la vida activa, y para que no te engañen, para tener unos mínimos conocimientos en cálculo, aritmética, para no ser un alfabeto funcional. El quinto objetivo sería suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2015, y luego un paso más hacia 2015 sería la igualdad entre los géneros. Hemos dicho que dos tercios de las niñas no acudían a la enseñanza. Eso tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes del matrimonio infantil, tiene que ver mucho con el embarazo prematuro, tiene mucho que ver que ellas son vistas como amas de casa, que si una familia tiene niño y niña, priorizan la educación del niño antes que la de la niña. Y el sexto objetivo sería mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, como antes he dicho, las infraestructuras, formación del profesorado, que mejoren sus competencias en aritmética, escritura, lenguaje. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esto que yo presento son los resultados del último informe de 2015, pero sí que es cierto que la UNESCO ha ido haciendo sucesivamente informes todos los años, como he dicho, hasta el año 2015, con una temática central en cada uno de ellos. Por ejemplo, en 2005, como antes hemos dicho, el informe se centraba muchísimo en el alcance de las disparidades de género, en el acceso a la educación. ¿Cuál es la evaluación? Pues es una mirada, desde nuestro punto de vista, bastante positiva, porque sí que es cierto que, por ejemplo, el objetivo 5, sí que se alcanzó, como podemos ver en la presentación, el 69% de los países sí que alcanzaron una paridad entre los sexos en la enseñanza primaria, como vemos en el objetivo 5, y sí que es un menor porcentaje el que está lejos de alcanzar el objetivo. El objetivo 1 de educación preescolar, un 47% más de población accedía a la enseñanza preescolar, que es muy importante, sobre todo en el caso también de las niñas, porque dicen que cuando más tiempo pasan dentro del sistema educativo, menos vulnerables son. El objetivo 2, enseñanza primaria, vemos que también el 52% sí que alcanzó este objetivo, de los países que ratificaron, como en la educación secundaria básica, un 45%. La alfabetización de adultos es algo que va más lento, es más difícil engancharlos y llevarlos otra vez a los centros educativos, porque suelen tener otro tipo de obligaciones, también obligaciones, como diríamos en la cadena de Maslow, la primera necesidad es la alimentación, y suelen ser los que traen la comida a casa, o las mujeres las que sustentan el hogar. Y finalmente la paridad entre los sexos, que también dio un avance que fue un 48%. Bien, hasta aquí la agenda de EPT 2000-2015. Posteriormente, lo que hemos visto, o lo que podéis ver en uno de los movies que tenemos aquí proporcionados, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el post a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda de Educación para Todos. Ahora bien, ya no se separan en dos agendas. La Agenda de Educación para Todos se concentra en el objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es una mirada mucho más profunda y más integrista para llegar a mejorar la situación. Por lo tanto, estas iniciativas son unas declaraciones de intenciones que por lo que podemos ver son positivas y sobre todo vemos su gran integridad en que esta agenda ya va a integrar ya países de medianos, bajos ingresos y altos ingresos, al contrario que las otras agendas que eran de países de medianos ingresos y bajos ingresos. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de la presentación. Adiós.